Buenos días niños lindos, que el Señor derrame bendiciones en sus hogares. Hoy vamos a trabajar el curso de formación ciudadana. Esto lo vamos a trabajar en el cuaderno azul. Nuestro tema del día de hoy es Somos personas diferentes. Y yo les voy a leer lo que dice aquí. Todos somos diferentes. Debemos aceptarnos y respetar a las personas tal como son. Conocerlas y ayudarlas. Nosotros sabemos de que todos somos diferentes. Yo no me puedo parecer a otra maestra. Somos diferentes tanto en lo físico como en las actitudes que tomamos. Es igual como usted. Usted no se parece a otro niño ni a otra niña. Usted es único y es diferente. Aquí donde dice tarea, usted va a pegar una foto personal. Y va a escribir lo que lo diferencia de los demás niños o niñas. Y van a copiar en el cuaderno azul el título, lo que está de color rojo y el contenido. Y van a realizar la tarea. Aquí dice todos somos diferentes. Y aquí podemos observar a dos niñas. ¿Verdad que podemos observar a dos niñas? Y aquí nos damos cuenta que cada una tiene diferentes características. Se viste diferente. Aquí podemos observar que en el cabello no se parece. Ni tampoco en lo físico. Una es delgada y la otra es gordita. Entonces todos somos diferentes. Debemos respetar a las personas tal como son. Aquí observamos a cuatro niños. ¿Será que los cuatro niños se parecen? No se parecen. No se parecen en lo físico, ni en las características, ni en las actitudes. Cada quien es diferente. Y Dios a nosotros nos hizo únicos. Aquí podemos ver que hay unos niños que tienen el pelo negro, otros castaño, otros rubios. Unos utilizan lentes y otros no utilizan lentes. Entonces debemos aceptar a las personas tal como son. Es por ejemplo cuando nosotros tenemos a nuestros amiguitos. Nosotros los vamos a aceptar tal como son. Si son gorditos, delgaditos, bajitos, altos. Nosotros los vamos a aceptar tal como son. Porque Dios nos hizo así. Conocerlos y ayudarlos. Nosotros tenemos amiguitos, ¿verdad? Y nosotros jugamos con ellos. También los ayudamos a veces cuando no pueden hacer una tarea o cuando tienen incluso un accidente. Aquí en esta imagen podemos observar de que un niño se cayó y el otro niño lo está ayudando a levantarse. Entonces ahí podemos observar que lo está ayudando. También en la otra imagen podemos observar que una niña está en silla de rueda. Pero el niño está platicando con ella y la está haciendo reír. Entonces muchas personas o muchos niños a veces cuando ven a una niña de que no tiene un bracito o están sillas de ruedas. A veces lo que hacen es alejarse de ella. Y eso no es correcto. Nosotros tenemos que apoyar a las personas, ayudarlas y hacer bonitas amistades. Aquí observamos en la otra imagen de que el niño está ayudando al otro niño y le está enseñando algunas cosas. Entonces nosotros también lo podemos observar en clase. Cuando algún niño no puede hacer alguna tarea, nosotros lo ayudamos o incluso yo lo ayudo y le explico cómo hacerlo. Entonces dice que nosotros tenemos que aceptar a las personas tal como son, no reírnos de ellas, no hacer cosas inadecuadas que las pueda afectar emocionalmente. Y aquí yo tengo una adivinanza y les pido que por favor puedan leer juntos conmigo. Esto ustedes lo van a adivinar en casita. Y aquí vemos un arco iris, nubes, sol, flores, paz. Entonces aquí está la respuesta. Pero necesito que usted pueda leer conmigo. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. ¿Qué es? Muy bien, es el arco iris. Nos vemos chicos en la próxima clase.